Este es uno de mis salvajitos, que lo hice desobar con una hembra cola doble. Una hermosa población ahí, y espero que de acá salga el pez show que busco para competir en el IBC, y acá tengo a su hermano, también salvajito. Con otro de esos es un poco menos poblado, pero también están hechos con estas dos hembras. Una con una hembra black, de la misma línea pero cola doble. Y el otro para jugar un poco, es una hembra mármol con la doble. El del mayor de Sobe es con esta hembra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!